La verdad es que nos preguntamos qué pasa y todavía no encontramos respuesta. Una derrota más en casa nos duele mucho, pero sabemos que todavía nos queda mucho camino por recorrer y estamos solo pensando en eso que podemos mejorar mucho más. Y aparte nos sorprende el luchador, porque ya es otro equipo que está en la parte baja, como Atlante, luchando por el descenso. ¿Qué les pasó con Atlas ahora bien? Sí, la verdad es que es difícil, difícil encontrar una respuesta a esto que nos está pasando en casa. No encontramos por ahí la vuelta para sacar esos partidos adelante. Sabemos que esto nos tiene que servir de lesión. Ya por ahí tenemos tres partidos perdidos en casa y eso es un equipo que quiere cachucar a Ligia, no lo puede pasar. No das tan fino ahora, no tuviste por ahí opciones, igual que con el América. Pues sí, no la hemos podido concretar. La verdad es que nos está afectando mucho acá. Oye, Ener, buenas noches. En un tema complicado hay reportes de que hubieron un par de gritos racistas en la cancha hoy de parte de la tribuna de Atlante. La pregunta es simplemente, contra ti es lo que se reporta y contra Walter Ayubi. La pregunta es simplemente, ¿tú escuchaste algo de eso? La verdad es que se escuchó algo, se escuchó algo, pero no le paramos atención en el partido. Estábamos muy concentrados en eso, pero la verdad es que cada que uno agarraba el balón se escuchaba muchas cosas. ¿Qué piste de que pase eso, Noel? Sí, la verdad es que esto yo creo que se ha venido hablando seis semanas atrás y sigue pasando. No sabemos qué es la verdad que se va a poder hacer. Evidentemente no vienen a México pensando en qué esto va a pasar, ¿no? No, la verdad es que uno acá viene a buscar un futuro mejor, a tratar de triunfar, a darle muchas cosas al equipo que se ha fijado en uno y se encuentran otras cosas, pero bueno, estas cosas uno sabemos que se puede encontrar por ahí en el camino y solo hay que ser fuerte para seguir para acá. ¿Tú cómo piensas que se puede solucionar este tema que, bueno, tristemente ya pasó dos jornadas consecutivas en México? Yo creo que esto es solucionarlo hablándolo en los entrenamientos, trabajarlo en los entrenamientos porque esto es una cuestión de que los equipos se te vienen o encerrar un poco y por ahí no le encuentras la vuelta a jugar a los partidos. Me refiero también a lo de la afición, con vueltas contigo, también, también. La verdad es que no lo sé. Por ahí, como te digo, se ha hablado semanas atrás sobre eso. La gente por ahí, el día, la que nos está un poquito. Es muy pejoso, pero ¿qué había pasado antes de tu carrera? La verdad que es la primera vez que vengo a pasar estas cosas, pero bueno, vamos a esperar que se solucionó mejor. Gracias.